Hola amigos y amigas, soy Fer y quería hablar un poco del corto Spider-Man Within the Spider, una historia del Spider-Verso, este corto de Miles Morales que lanzó Sony acerca de la ansiedad, está también hecho en colaboración con una fundación que combate dicha enfermedad, bueno la verdad que es un corto muy metafórico, muy crudo y muy real para lo que naturalmente son los superhéroes, los cuales no está el clamor popular de que ser superhéroe está buenísimo, de que salvás a la chica o salvás al mundo o salvás a la ciudad y después volvés a tu casa y continúas con las actividades normales, bueno como les decía esto está hecho en sociedad o coproducido por una fundación, de hecho están recaudando fondos, quien quiera donar, desde el enlace oficial del trailer de Sony puede hacerlo, la verdad que creo que es una búsqueda de concientización, una especie de campaña de alertar acerca de la ansiedad, tengo que decir que como alguien que sufre ansiedad y que he sufrido depresión, me parece muy bien proyectos de este estilo, porque la verdad tenemos que decir que en Across the Spider-Verse, en Into the Spider-Verse, tenemos por ejemplo lo que es directo la historia centrada, no tenemos cinco minutos o seis que dura este corto como para saber qué le está pasando a Miles, la verdad que él está en este corto sufriendo de ansiedad, tengo que decir que lo veo bien porque son cosas que pasan, la enorme mayoría de la gente sufre estos problemas, a veces uno no quiere consultar con un psiquiatra o lo que sea y toma algunas medidas para relajar esa ansiedad, en este caso vemos que lo que Miles hace es escuchar música, pero también igual él escucha esas voces, pero bueno no me quiero adelantar, me parece un buen corto, me parece la animación, la misma que Across the Spider-Verse, exactamente la misma, imagino que la habrán grabado no mucho después de que se estrenó la película, recuerden que como digo una cosa digo la otra, esto también es una especie que se entienda de premio consuelo porque esta semana o este mes se tenía que estrenar Beyond the Spider-Verse y fue pospuesta indefinidamente, a día de hoy no tenemos una fecha oficial de lanzamiento, imaginamos que va a aparecer el año que viene por una cuestión de que es muy difícil ajustar las tuercas de la animación, entonces con el éxito de Across the Spider-Verse decidieron tomarse un año en vez de unos 6 o 7 meses, que era lo que estaba estipulado, recuerdan que esta película se estrenó en junio, esto está ambientado entre Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse, no, spoiler alert, me imagino que la enorme mayoría de quien vea estos videos ha visto cómo termina Across the Spider-Verse, en el cual Miles queda rehén de otro universo, del universo 42, donde su contraparte, su doppelganger, es el Prowler, es un Miles Morales malo por decirlo así, entonces esto tiene lugar entre la primera y la segunda película, un Miles Morales que se lo ve abatido y muy muy presionado y nervioso por su obligación tanto como estudiante como la de Spider-Man, los padres lo presionan para que tenga buenas notas, lo reta la profesora, la gente le exige más, le pegan los villanos, podemos ver un buen homenaje a Amazing Spider-Man 33, que si no lo recuerdan es el Spider-Man que está levantando la pared sobre sí, también se había recreado esta escena en Homecoming, recuerdan el Peter Parter de Tom Holland que decía come on Peter, come on Peter y lo lograba, bueno acá se ve una referencia a eso también, evidentemente es un evento canónico, creo que no hay grandes referencias porque como decíamos no es algo para que el fan de Spider-Man pegue el ojo y diga acá aparece tal y en el segundo 45, puede ser, nos enteraremos quizá con el tiempo descubriendo cosas, pero como les decía es más para concientizar al público en general, entiendo que no sé el 50 o el 60% de la audiencia que consume Spider-Man across the Spider-Man y demás serán jóvenes y muchas veces a los jóvenes les cuesta hablar de estas situaciones, entonces buscan un poco decir che mira Spider-Man también le pasa, si a vos te pasa llama a la fundación o hacelo tratar de alguna manera. Vemos que Miles llega a su casa a la noche caminando por el vecindario con la cabeza a mil, que eso es un problema que tenemos muchos, que a veces no podemos dejar de pensar, que se te taladra la cabeza, llega a su casa, no sé por qué el papá está viendo películas de terror, no entiendo si es una metáfora o simplemente un detalle, buen chiste el de alquilar películas, alquilar películas ya no se existen, incluso yo de pequeño llegué a hacerlo y hasta ahí no es que yo alquilé películas 20 años de mi vida, con lo cual entiendo que hoy eso ya no se usa, lo dicen muy pocas personas. Chef lo invita a comer helado, a comer pizza y pochoclo y ver las películas, Miles elige no hacerlo, se va a su cuarto, se pone a escuchar música, vemos que al ponerse estos cascos, como dicen en España, igual él sigue escuchando voces, con lo cual no logra distraerse, pasa mucho a la gente con ansiedad y les digo con conocimiento de causa. Ahí nomás vemos que él empieza a padecer un ataque de pánico, empieza a sudar y empieza a tener un ataque de pánico, que yo por suerte nunca tuve, pero quienes han tenido dicen que es una experiencia espantosa. Bueno, acá podemos ver todo de manera muy metafórica, porque es todo un mensaje, ¿no? Y a veces está bueno lo metafórico, porque gráfico, si lo querés hacer gráfico, es Miles Morales temblando, sudando frío en la cama. Y acá me gusta que lo hacen metafórico, que como una sombra, un Ubsavoid de él, lo arrastra hasta un tren y ahí esa sombra se convierte en araña y ataca a Miles. Miles entra en pánico, la verdad que la araña se ve espeluznante. Después se convierte en pequeñas arañas, que imagino que debe ser la sensación de hormigueo, la sensación de no control. Vemos que Miles se sube al techo y que bueno, después de un momento, como le pasa a la gente con ataques de pánico, después de unos minutos, eso calma. Vemos un buen juego con la paleta de colores cuando él vuelve a la realidad. La verdad que entendemos, a ver, si decimos que nosotros, los seres humanos comunes, sufrimos de ansiedad, otros sufren de ataques de pánico. Imagínense a la enésima potencia lo que sufre Miles, que encima es un joven que tiene la responsabilidad de ser buen estudiante y de ser Spider-Man al mismo tiempo. Bueno, no es todo color de rosa para los superhéroes. Finalmente, cuando a Miles se le pasa un poco este panic attack, bueno, elige salir a distraerse. Y ahí sí elige estar con su padre, pero desde el lado de, che, vamos a caminar. Y yo creo que acá lo que se busca leer entre líneas es el famoso tomar aire. Vamos a tomar aire, que es algo que le recomiendan mucho a las personas cuando tienen un ataque de pánico o cuando sufren de ansiedad. Mojarse con agua fría o que te corra el aire, algo que te corte un poco eso. Entonces yo creo en mi humilde opinión que va por ese lado. Intentaron para mí representar eso. Entonces Miles le dice al padre, vamos a caminar y no sé, le cuenta algo de la tarea. Como decíamos, no hay ningún tipo de teaser a Spider-Man Beyond the Spider-Verse. No hay una referencia a Gwen. Bueno, la verdad que no es el corto para eso. Es una concientización sobre la ansiedad y la depresión y los ataques de pánico que es como que van de la mano una cosa con otra. Más allá de que si tenés una, a veces no tenés la otra. Pero en general van de la mano. Muchísima gente lo sufre. Y celebro que se pueda representar y que tenga alcance para los superhéroes. Yo particularmente estoy muy de acuerdo con esto. Bueno, decíamos que Miles elige caminar con su padre. Y ahí termina el corto. Sin más, habrá alguna que otra referencia oculta que seguramente vamos a ir encontrando. Pero como les decía, no esperen el portal que aparezca Miguel O'Hara que lo estaba espiando. No, no es para eso. Es para que entendamos. Che, mira, a Miles también le pasa lo que me pasa a mí. Entonces me siento más contenido. Busco hablar con la fundación o busco consultar a un psiquiatra o busco alternativas. La verdad que sufrir ansiedad no es bueno y es un mal que hoy en día aqueja a la enorme mayoría de la población. Un corto animado muy bueno. La verdad que me parece que está, como decía, bien representado, bien escrito y simplemente es algo normal que le pasa a un tipo que tiene poderes extraordinarios. Porque acá no vemos que Miles lucha con uno o con otro, no. Está con la cabeza quemada por los exámenes, por su tarea como superhéroe. Escucha música, no se puede relajar y se va a tomar un poco de aire. Algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros y está muy bueno que eso pase porque en general los superhéroes no tienen vidas que uno no alcanza y en este caso nos sentimos representados porque si bien no podemos trepar paredes, tranquilamente cualquiera de nosotros puede sufrir un ataque de pánico. Amigos, esa es mi opinión y quería comentar un poco porque me parece muy acertado que Sony, que se dedique a hacer estas cosas, entre paréntesis, basta de películas como Madame Web y eso, devolverle los derechos de live action de Spider-Man al MCU y dedicate a hacer esto, Sony, que lo haces bien. Lo del resto de cosas que hace Sony son una porquería, pero acá, como le pegamos siempre, si querés podés ver la reseña de Madame Web y de otras películas que están en el canal, pero acá le damos la derecha y felicitamos a Sony por esta concientización. Eso es lo que me pareció a mí, quiero leer en los comentarios que ustedes me dejen qué les pareció este corto, si les gustó, si no les gustó, si lo entendieron, si descubrieron algo que a mí se me pasó, alguna referencia o algún pequeño detalle que de seguro que los hay, me lo dejan en los comentarios. Les pido que se suscriban si están viendo el video por primera vez, les apareció recomendado. Bueno, suscríbanse que no cuesta nada y pongan like, que es la piedra sapito que va salpicando a otros usuarios para que les aparezca en la pantalla de inicio. Amigos, muchísimas gracias por ver, ponen like, comentan, se suscriben, recomiendan el canal a un amigo. Nos vemos la próxima.